Música Deshoy honesto, estoy dispuesto a todo esto Soy diferente al mundo, a todo el resto Voy a rapear con la tinta de mi corazón No te vayas con la finta, escucha mi canción Porque pensé en decirte tanto lo que siento Porque en el viento siempre se pierde mi aliento Pero este día poesía con mi sentimiento Me entrego a ti, en este momento El micro no lo suelto, lo apierto y te digo Esto está vivo, eres el motivo Hoy las estrellas me acompañan a cantar Ya está la luna, lista para tocar Para enamorar a la que me hace palpitar Quiero dormir para contigo soñar Quiero vivir para contigo caminar Quiero fluir para poderte enamorar Y es tan extraño que no quiero hacerte daño Que no te olvide aunque ya casi pase un año Esto es amor verdadero, sincero, sé que te quiero Yo no soy traicionero, contigo en la raya muero Espero que puedas creerme Quieras conocerme y llegues a quererme Cuando te conocí, supe que esto era para mí Ya no quiero saber nada más de nadie más que de ti Tú eres quien cambiaste este malandro Tú le quitas lo fiera Tu ternura y tu amor haces que yo ponga Los pies en la tierra Quisiera te quedaras tú conmigo toda la vida entera Si hubiera manera Yo haría lo que fuera Tú eres quien cambiaste este malandro Tú le quitas lo fiera Tu ternura y tu amor haces que yo ponga Los pies en la tierra Quisiera te quedaras tú conmigo toda la vida entera Si hubiera manera Yo haría lo que fuera Tú me quitas lo fiera Controla mi alma Tú me das calma De todo peligro me salva Perdón cuando ando en la calle con mi homies Pero Tijuana es nuestro Y sabes que aquí nací y así crecí El malandro que el vermo en el vi Embobado desde que yo te vi Enamorado porque te conocí Una princesa que siempre ronda por esta cabeza La que me quita toda maleza Tristeza me besa Con esos labios tan dulces como una cereza De pasar tiempo contigo a mí nunca me besa Ser tu amante, tu amigo sería mi riqueza Sueño con siempre tenerte Amarte por siempre Hasta la muerte Abrazarte Y nunca soltarte Besarte y mirarte Hasta enamorarte Tú eres quien cambiaste a este malandro Tú le quita a lo que era Tu ternura y tu amor Haces que yo ponga los pies en la tierra Quisiera te quedarás tú conmigo Toda la vida entera Si hubiera manera Yo haría lo que fuera Tú eres quien cambiaste a este malandro Tú le quita a lo que era Tu ternura y tu amor Haces que yo ponga los pies en la tierra Quisiera Quisiera te quedarás tú conmigo Toda la vida entera Si hubiera manera Yo haría lo que fuera Just a fe Spara encontrar Igual UnNT Un Un Gracias por ver el video.